Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Olmedo. ¿Es necesario ese acuerdo para tu interpretación? Muy necesario. Oh, Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies. Así que eres Cristo, Jesús Cristo. Si en verdad eres divino, así el agua se haga vino. Lo pasé, la raja. Muchas gracias.